Bueno, persiguen las emociones como un homenaje sin obsequio, no tiene sentido ninguno, pero vamos ahora por los obsequios. En primer lugar, los compañeros del claustro, hemos querido tener un detalle contigo y en representación de todos está por aquí la profesora que va a bailar, profesora del violín, que va a ir a tu sitio y te hace entrega de este pequeño presente para que lo tengas siempre en el recuerdo, en la muñeca, precisamente. A continuación, en representación de Melchor Rodríguez Hernández, el querido amigo del Puerto Galú, que hoy no puede estar presente por motivos familiares, fue Esterte va a ser entrega de algo muy especial, en representación de Melchor, insisto. Él últimamente se está dedicando a componer y está realizando obras de muy bella fortuna, a la vez es viruela, así que Melchor está entregado a ese punto ahora. Y hay una obra para ustedes dos, para Gabriel y para Eugenio, que desgraciadamente, pues, no ha podido ser estrenada hoy, por motivos de tremura de tiempo, pero nos hubiera gustado mucho que hubiera sonado hoy aquí, la obra estitulada, una obra de medio formato, de medio formato, una obra un poquito larga que le puso por título, Buscando melodía para Gabriel y Eugenio. El autor, Melchor Rodríguez Hernández, dijo que tiene esta entrega y está ahí. Gracias. El tercer consejo que tienes hoy, pues, es el del maestrísimo Don Blas Sánchez, como buen hombre del Renacimiento, pues, que se dedica a la pintura, a la cultura, aparte de ser un gran violinista y guitarrista, ha traído para ti un pequeño diploma que te hace entrega a continuación. Improvista. Cuando las cosas están preparadas, no saben. Entonces yo venía a hacer un diploma, así, pero si pongo la acción y se me arruma. Entonces le hice uno pequeñito, un diploma, que dice una palabra nada más, pues, que acto es tan extrañable, maestro. Y lo que quieran. ¿Cómo lo que quieran? Se lo voy a hacer aquí ahora. ¿La hermana? Estos hermanos lo quieren. Estos hermanos. Quinta. Le dice, es muy devota. Entonces yo le hice un Cristo. Toma, es para ellos. Le dice, es muy devota. Las cosas pequeñitas son cosas pequeñas, pero ser fiel a las cosas pequeñas es una gran cosa. Gracias. 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 Uno levanta, uno levanta, un gran filósofo, dice, hijo mío, estamos en un templo tan grande. ¿Ves? Estos son los pilares. Y estos pilares mantienen el techo y el templo. Lo que te puedo decir, tanto se creó la tierra y se creó no se sabe cuántos siglos. Dice, en una semana, mentira, Jesucristo, Dios, lo hizo, yo no sé, siglos. Y le dijo, la tierra sí existía y la semilla existía, pero tendría sembrador de la semilla. Y salieron los que han tirado para que la semilla sea fértil. Y entonces encontraron el lugar, la tierra fértil, y no los callados, porque allí no sale nada. Y entonces lo pensaron y lo tiraron. Estos son los profesores que han hecho esto. Este acto mágico que estamos asistiendo para que vengan los niños. ¿Cómo han crecido? Han crecido chiquititos, se salen las barbas, los bigotes, y luego sale el perro, ven a la calvicia y le salen los pelitos por las orejas. Poco a poco el hombre, sí, pero lo que no se puede mentir es cuando la semilla ha sido bien sembrada. Y quiero felicitar a todas las personas que le dicen, porque han sabido sembrar. Enhorabuena. La directora, doña Cristina Vargas, cerrará el acto y damos por terminado el ordenaje, que esperábamos que recuerde durante un tiempo. Llamamos al escenario, por favor, a la directora, doña Cristina Vargas. Bueno, buenas tardes. La verdad es que papel difícil el de cerrar este acto. Quiero pedir disculpas si en algún momento me tiembla un poco la voz, porque yo voy a decir que estoy muy emocionada. Creo que ha sido un acto de felicidad, Fernando, un acto maravilloso. Gracias, Fabriel, por todos estos años. Yo creo que los vivos, está claro, la huella que nos ha dejado, la semilla que ha sembrado. Quiero decir que todos los que nos dedicamos a la docencia sabemos lo difícil que es. Lo bonito que es la música. Pero como docente, no solamente nosotros intentamos enseñar música, instrumentos, inculcar a los alumnos lo importante que es la música en nuestra actividad. Tú lo has conseguido, pero no solo eso. Has conseguido algo en lo que todos los que hicimos en la docencia seguimos intentando conseguir. Que es que cuando nosotros ya nos hayamos ido de aquí, de este conservatorio, aunque sigamos involucrados con la música, que nuestros alumnos, nuestros compañeros, sigan recordándote, pero como parte importante y fundamental en su vida. No solo hay que enseñarte el instrumento, el instrumento, la moral, la música, sino que todos los recuerdan con un cariño maravilloso. Y eso, para mí creo que es ya lo mayor que puede conseguir cualquier docente. No solo es enseñar, sino que te respeten con el cariño y el amor que te has ganado todos estos años. Como directora, como ya dije antes, tengo que decir que me dio muchísima pena cuando te veía vaciar tu aula este verano. Pero tengo que decir que después me he sentido muy feliz, porque te he seguido viendo en este centro, gracias a Dios, por los pasillos. Nos ha gustado mucho que no vinieras estos días, para darte la sorpresa, porque gracias a Dios sigues viniendo, sigues participando en los ensambles con los alumnos, sigues formando parte de esta casa que es la tuya. Quiero dar gracias a la familia, a Eugenio, a todos los que están aquí presentes, a todos los que han hecho posible este maravilloso homenaje, tan merecido, afirmando principalmente un trabajo de muchos meses, con mucho amor y con muchísimo cariño, que es lo que tú te mereces. De verdad, aquí tienes tu casa, te lo digo de corazón, todos los compañeros, todos tus alumnos, tus ex-alumnos, que te sientas feliz y orgulloso, que disfrutes de esta segunda parte ahora de tu vida, pero que sigas viniendo como tu segunda casa, porque, sinceramente, yo te he echado de menos, ahora poniéndole un poquito de humor a este acto tan emotivo, porque, evidentemente, era el que nos sacaba de todos los apuros. En cuanto a la informática, a todas las grabaciones, a todos los vídeos, estabas siempre con tu cámara, y siempre te prestabas todo, y no solamente ahora en el departamento digital, sino todo en general, porque eres un compañero. Como persona, felicidades, eres un ejemplo a seguir, como músico, y que te queremos muchísimo, de verdad, de corazón, en nombre de todo el equipo directivo, del claustro, del director, del conservatorio superior, que también ha dejado unas palabras, y que estoy segura que le hubiera encantado, que este año también, su primer año como director, hubiera estado aquí. Pero bueno, lo importante es que sepa disfrutar de esta etapa ahora, y que siga pensando que esta es tu casa. Gabriel, gracias por todo, y felicidades. Gracias. Gracias. Que estuvieras aquí, conmigo, para que dijeras, no, palomita. Gracias. Gracias. Y que, no sé, bueno, agradecerle a Fernando y también a la directora y a todos, ¿eh? Gracias. Bueno, un viernes, el maestro Blas y nada más. Gracias.